TikTok amenaza a YouTube El crecimiento de TikTok ha sido brutal en los últimos años y ha sido descargado por 3 millones de personas es decir, casi la mitad de la población mundial y realmente está peleando con los más grandes de una manera brutal y es que según estadísticas, TikTok está en el número 6 de las aplicaciones más ocupadas y es que cada día, mil millones de personas ocupan TikTok Arriba solo tiene a WeChat con 1.263 millones de personas Instagram con 1.478 millones de personas WhatsApp con 2.000 millones YouTube con 2.562 millones y Facebook con 2.910 millones Ahora bien, siendo claros TikTok va por los dos más grandes ya que con ellos son competencia directa y aunque parezca que está muy lejos de ellos esto no es verdad porque hace tan solo un par de años TikTok tenía tan solo en el mundo menos de un millón de usuarios y ahora, como ya te comenté en un par de meses ha crecido hasta las nubes y ha alcanzado los mil millones de usuarios activos y por si lo anterior no fuera suficiente erré Facebook ha dejado de crecer y ha empezado a caer en usuarios activos algo que fue noticia mundial hace un par de semanas porque incluso, por esa razón tanto la empresa dueña de Facebook, Meta tanto el creador de Facebook, Mark Zuckerberg perdieron el 30% de su capital Sí, así de fuerte cayó Facebook es así que Facebook y YouTube saben que TikTok quiere su lugar y está peleando por ello y es por eso que ellos para contrarrestar esto crearon su propio TikTok YouTube creó los Shorts y Facebook los Reels los cuales han funcionado bien pero aún así no han parado el crecimiento de TikTok lo más duro es que TikTok está creciendo en la audiencia más joven sobre todo la generación Z es decir entre los 10 y los 19 años TikTok se está volviendo una adicción por si lo anterior no fuera suficiente de acuerdo a un estudio los usuarios son tan impactados por TikTok que realmente están comprando los productos que ahí se ofrecen y esto ha beneficiado muchísimo a TikTok porque las empresas quieren promocionarse ahí pero como ya te comenté este resultado para TikTok no es suficiente y ahora está yendo con todo contra YouTube es por eso que hace poco ha confirmado TikTok que va a permitir a sus usuarios subir videos mucho más largos incluso llegando a los 10 minutos recordemos que sería a mediados del 2021 cuando TikTok anunció que sus usuarios podían disfrutar ya a partir de ese momento videos de hasta 3 minutos ayudando así a los creadores de contenido ofrecer una mejor experiencia a sus seguidores pero ahora llega esta nueva función de hasta 10 minutos lo cual permitirá a los usuarios poder hacer contenidos realmente largos sí y este anuncio según expertos es una amenaza directa a YouTube y es que quiere vencerlo a como dé lugar pero ahora llega la pregunta la gente va a querer ver videos de 10 minutos en TikTok y los creadores de contenido van a empezar a migrar a esta plataforma estaremos a punto de presenciar la caída de YouTube o más bien TikTok llegará a su tope es decir a su techo y ya no seguirá creciendo lo que es una realidad es que TikTok va con todo y te repito ha tenido más de 3 mil millones de descargas actualmente tiene mil millones de usuarios activos lo que la pone en el sexto lugar pero con un crecimiento constante y brutal YouTube tiene más del doble de esto y Facebook casi el triple pero tienen miedo y por eso crearon su propio TikTok YouTube sus shorts y Facebook sus reels y ahora TikTok contraataca con sus videos de hasta 10 minutos pero por eso te pregunto ¿cuál es tu red social favorita? ¿y crees que realmente TikTok pueda vencer a YouTube y a Facebook? ¿y qué crees que hará YouTube y Facebook al respecto? cuéntame tu opinión quiero conocerla ahora sí suscríbete a este canal inmediatamente sí suscríbete ya tanto en YouTube como en Facebook ya sabes de mente noticias del momento tu cosmópolis datos curiosos inteligentes y que te harán pensar y archivos miedo historias reales de terror y misterio pero ten cuidado es muy perturbador te dejo los links en la descripción un gran abrazo bye yo soy Marco Antonio C y esto esto es tu cosmópolis nos vemos pronto un abrazo fuerte bye